Buenos días, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al Ministerio. Cuando iba al colegio me pasaba la semana soñando con que llegara el fin de semana para ir al campo con mi padre. Con el tiempo, ese sueño se volvió profesión y ahora todos los días son sábado. Desde que tengo uso de razón, tengo recuerdos de las vacas, del campo, siempre he querido ser ganadera. Y aunque no siempre ha sido fácil, hemos tenido la suerte de tener un padre al lado para enseñárnoslo todo. No a pesar de que fuéramos mujeres, sino orgulloso de que lo fuéramos. Me alegra mucho comprobar que mi padre ha dado valor a la mujer del campo. Haber llegado a ser visible ya es un logro, pero no es suficiente con un premio ni con un día. Hay que regar el árbol todos los días, desde la raíz, para que dé frutos. Tropiezo una y otra vez con la realidad que nos llama granjeros, que nos asocia siempre a la tosquedad y a lo más primario. También es verdad que nos asocian con lo genuino, lo auténtico y lo natural. Pero yo creo que no nos relacionan con la tecnología, con la transformación digital. Y eso, justamente, es la pretensión de Camporal. Camporal nace con la filosofía de ayudar al sector ganadero de extensivo a evolucionar y a mejorar su rentabilidad. Un cambio que deben hacer desde el corazón del sector, de las necesidades reales de nuestro día y de las oportunidades visibles solo para los que lo trabajamos. Pero en un sector tan regulado no podemos hacerlo solas. Necesitamos la ayuda de la Administración. Darnos la oportunidad de trabajar codo con codo con los gestores de lo público, con vosotros. Para llevar la necesaria transformación digital de la ganadería, o por lo menos, para añadir nuestra aportación en este sentido. Darnos la oportunidad de mejorar sus condiciones de trabajo y su rentabilidad. Hemos dedicado mucho esfuerzo, no solo a nosotras, sino a una red de más de 120 personas, entre ganaderos y técnicos, para encontrar una solución que permite al ganadero tener un cuadro de mandos con todos los datos de la explotación de los que dependen la rentabilidad y las subvenciones. Que le permite ahorrar tiempo, dinero y, además, minimiza errores, con total sencillez, sin necesidad de grandes conocimientos. Unámanos para conseguir un sector que merece la pena. Un sector que es el reflejo donde los demás deberían mirarse, con políticas de sostenibilidad, de producción respetuosa con los animales y con el medio ambiente. Que conserva los paisajes que el turista quiere pasear y que llena a los pueblos que no quiere que se mueran. Somos personas que amamos nuestra forma de vida, que queremos seguir viviéndolas y que queremos enseñarse a nuestros hijos. El país que no reconoce la importancia de su sector primario es un país sin base en la pirámide y que difícilmente podrá crecer fuerte. Para nosotras, haber llegado hasta aquí ha sido inmenso. Y, desde luego, no lo hemos hecho solas. Para, por ello, gracias, papá, por todo. Mamá, eres un tercio de este equipo. Sin ti, simplemente no hubiera podido ser. A Ricardo, a Pablo y a Nacho, nuestros chicos favoritos en el mundo. A nuestra familia, siempre a nuestro lado. Gracias. A Vicente y a Lázarus, la lanzadera que ha puesto por un proyecto rural. Y a nuestro mentor con mayúsculas. A Famer, a Miguel Ángel Calama y a Pablo Toledano. Muchas gracias a todos. Y gracias también a todos los que no nos lo habéis puesto fácil. Porque tratamiento de precibir el camino nos hace saltar más alto. Muchas gracias. Gracias.